En el bicentenario de nuestra independencia de un poder colonial, logramos cambiar el sistema político formal y lo hicimos sin derramar sangre en una guerra, como lo hicieron los dos partidos que están ahí en esa esquina. Por primera vez en nuestra historia, los salvadoreños realmente estamos tomando las riendas de nuestro propio destino. Este destino inexorable que tardó 200 años en llegar. Este destino que es nuestro. Pero los salvadoreños decidieron darle otra oportunidad a El Salvador. A pesar de tanto sufrimiento, promesas rotas y corrupción. A pesar de ver políticos que negociaron sus vidas a cambio de votos en cada elección. Nunca más vamos a regresar al sistema que por dos siglos nos hundió en la delincuencia, en la corrupción, en la desigualdad y en la pobreza. Nunca más. No se hagan ilusiones. Mientras Dios me dé fuerzas, no lo voy a permitir. Se le puede llamar democracia un sistema que privatizó todo. Las telecomunicaciones, la banca, las pensiones, la distribución de energía eléctrica y hasta la seguridad. Porque en El Salvador todavía tener seguridad es un bien privado. Este gobernante que ustedes ven acá, sí tiene un grupo de poder detrás de él. Pero ese grupo de poder se llama Pueblo Salvadoreño. Hace algunos años, desde una tarima en El Salvador del Mundo, daba un discurso donde le preguntaba a los asistentes si creían que El Salvador valía la pena. Esa noche le recordaba cuánto tiempo habíamos esperado por un cambio real en nuestro país. En aquel momento yo era alcalde de la capital y apenas empezábamos con la idea de recuperar el corazón del centro histórico de San Salvador. A pesar de que todos decían que eso era algo imposible. El resto de la historia ustedes ya la conocen. Y eso que solo tuvimos dos años para ejecutarlo. Luego llegó arena y todo se detuvo. Es más, retrocedió. Espero que ahora haya regresado al camino correcto en el que lo dejamos. Cuando terminó nuestro periodo en la Alcaldía de San Salvador. Y es que los cambios no son imposibles, pero tampoco son fáciles. Mucho menos si son reales, si son estructurales. Mucho menos cuando los retos son grandes. ¿Y qué reto podría ser más grande que transformar un país como el nuestro? Que fue saqueado, engañado, violentado y abandonado. Por todas estas décadas ocurrió eso con nuestro país. Nuestro país había perdido la esperanza hace mucho y estaba cansado de esperar un cambio que nunca llegó. Pero los salvadoreños decidieron darle otra oportunidad a El Salvador. A pesar de tanto sufrimiento, promesas rotas y corrupción. A pesar de ver políticos que negociaron sus vidas a cambio de votos en cada elección. A pesar de que lo único que cambiaba en cada evento electoral era el tamaño de la vietera de los que dejaron a nuestro país sumido en la pobreza y en el desarrollo. A pesar de todo eso, los salvadoreños volvieron a creer que podíamos cambiar. Y con valentía ganaron esa batalla el 3 de febrero del 2019. Sin disparar una tan sola bala. Sin derramar una tan sola gota de sangre como lo intentaron en la guerra civil. Ese día nos dieron un mandato. Uno que asumimos y juramos que cumpliríamos. El de cambiar nuestro país. Pero esta vez, de verdad. Cuando las transformaciones no son cosméticas, hay que cortar los problemas de raíz. Puede que tengamos dolor, temor, preocupación y dificultades. Muchas veces hasta podemos sentir que es difícil seguir adelante. Creo que todos en nuestra vida personal también hemos pasado por situaciones así. Y hemos experimentado la sensación de ver el camino cuesta arriba. Pero en nuestro corazón sabemos que tenemos que enfrentarnos a ese proceso. Para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Esto es lo que ahora está viviendo el Salvador. Durante tantos años, los salvadoreños nos fuimos condicionando. Acostumbrándonos porque queríamos que la certeza de que nada iba a cambiar. Vimos como algo normal que el rico siempre se hiciera más rico que el pobre siempre se hiciera más pobre. La mayoría de salvadoreños crecieron con el miedo de no saber si sus seres queridos iban a regresar a casa. Crecieron no solo con carencias, sino que le faltaba casi todo. Incluso la mayoría de cosas que en otros países forman parte de lo más básico. Y de hace décadas están garantizadas. Generaciones enteras nacieron y murieron sin acceso a la salud. Un país donde la educación era un privilegio. Solo imagínense, desde que nace un bebé y llora al nacer, hasta que da el anciano el último suspiro. Toda una vida entera, todas esas vidas enteras, y durante todo ese tiempo nada cambió. Seamos sinceros, ¿cuántas veces se preguntaron si en nuestro país valía la pena? En algún momento de nuestra vida, todos nos lo preguntamos. En algún momento de nuestra historia, nuestro país se lo preguntó. Pero hoy, nuestro país se siente diferente. Hoy, como su presidente, les aseguro, El Salvador sí vale la pena. Esta es la primera vez que realmente tenemos en nuestras manos la oportunidad de emanciparnos. De romper las cadenas que nos tuvieron tantos años atados a la injusticia, a la zozobra y al pesimismo. Por primera vez en nuestra historia, los salvadoreños realmente estamos tomando la rienda de nuestro propio destino. Este destino inexorable que tardó 200 años en llegar. Este destino que es nuestro. En el Bicentenario de nuestra independencia de un poder colonial, logramos cambiar el sistema político formal. Suena poco, pero no es poco. Y lo hicimos sin derramar sangre en una guerra, como lo hicieron los dos partidos que están ahí en esa esquina. Sin negociar con criminales, como lo hicieron los dos partidos que están en esa esquina. Sin comprar gobernabilidad, como lo hicieron los dos partidos que están en esa esquina. Logramos cambiarlo, sin postrarnos ante nadie más que a Dios. No voy a decirles que el Salvador es el país de las maravillas. No voy a venir a mentirles, a pintarles un país perfecto y sin problemas. Nos hace falta muchísimo por hacer. Nuestra gente todavía tiene hambre. Nuestra gente todavía necesita empleos. Nuestra gente necesita pensiones justas. Muchas de las familias salvadoreñas no tienen ni siquiera un techo digno donde vivir. Han pasado apenas dos años en un país que lleva 200 años viviendo igual. Y llevamos apenas 30 días de haber tomado democráticamente el poder formal. Llevamos poco tiempo, pero estamos construyendo una verdadera democracia. No estamos construyendo una democracia falsa, como la que instauraron las fuerzas del estatus quo. O se puede llamar democracia un sistema que permitió a un expresidente, blindado por sus apellidos y la oligarquía, despojar al pueblo de sus tierras, de su banca, de sus semillas, y que además no vendiera las medicinas con sobreprecio. Se le puede llamar democracia un sistema que privatizó todo. Las telecomunicaciones, la banca, las pensiones, la distribución de energía eléctrica y hasta la seguridad. Porque en El Salvador todavía tener seguridad es un bien privado. Por eso, tener una vivienda propia y segura, que debería ser algo básico, es algo casi imposible para el salvadoreño promedio. Con los años, el Estado amplificó los problemas de muchos para poder mantener e incrementar los beneficios y los privilegios de unos pocos. A eso le llamaban democracia, pero en realidad es cinismo y hipocresía. Durante doscientos años, la democracia fue una pantomima. Todo era un teatro. Teníamos elecciones, sí, pero cuando los políticos llegaban al poder, se les olvidaba el pueblo. Y a la hora de pedir de nuevo el voto en las siguientes elecciones, venían las mentiras y las falsas promesas otra vez. Así funcionaba el sistema. Sí, ese mismo sistema que algunos todavía defienden. Que algunos todavía nos exigen que volvamos a él. A ellos nunca les importó la gente, solo les importaban los votos. A ellos les digo, sigan reclamando por ese sistema que veía en nuestro país como su finca. Y a nuestra gente como sus peones. Sigan rasgándose las vestiduras, porque ya no se pueden enriquecer a costa del pueblo salvadoreño. Sigan intentándolo. Sepan que a los salvadoreños ya no nos engañan. Nunca más vamos a regresar al sistema que por dos siglos nos hundió en la delincuencia, en la corrupción, en la desigualdad y en la pobreza. Nunca más. No se hagan ilusiones. Mientras Dios me dé fuerzas, no lo voy a permitir. En nuestro país siempre hubo un grupo de poder detrás de los gobiernos. Os estoy mintiendo. Un gobierno invisible detrás, que nadie eligió. Lo vimos con la derecha, que tenía detrás a la oligarquía. Y lo vimos con la izquierda, que supuestamente venía del pueblo y terminó sirviendo a la misma oligarquía. Con el tiempo descubrimos que los dos eran las áreas diferentes de la misma moneda. Esa oligarquía todavía tiene mucho poder. Porque aún controla el aparato ideológico del Estado. El aparato ideológico siempre ha sido hipócrita. Pero no por eso no es poderoso. Ahora, haciendo uso de él, hacen creer que deberíamos regresar a como era antes. O sea que antes estábamos bien. O sea que las viejas instituciones sí resolvían los problemas de los salvadoreños. Íbamos en el camino correcto en la seguridad, en salud, en educación, en infraestructura. Claro que no. Por tantos años, ese aparato ideológico nos hizo creer que hay dos tipos de seres humanos. El que vale algo y el que no. El que merece justicia y el que no. Por eso la anterior sala de los constitucionales daba resoluciones expresas en 24 horas a unos y tardaban 20 años sin resolver a otros. ¿Era eso democracia? Claro que no. La justicia se representa con una mujer que tiene los ojos vendados, porque protege a todos, sin distinción. Tiene una espada, porque es fuerte. Y tiene una balanza, porque es justa. Pero ninguna de esas tres cosas aplicaba para nuestro país, o sí. Porque la justicia, aquí en El Salvador, nunca ha protegido a todos. Porque nunca ha sido fuerte con lo que tiene que serlo. Y porque nunca ha sido justa. A diferencia de todo eso, detrás de este presidente, y eso nadie lo puede negar, no hay una oligarquía. No hay juntas militares, y mucho menos una comandancia guerrillera, dándole órdenes y diciéndole lo que tiene que hacer, como todos los presidentes anteriores. Este gobernante que ustedes ven acá, sí tiene un grupo de poder detrás de él. Pero ese grupo de poder se llama pueblo salvadoreño. Por eso es que nuestros adversarios no nos entienden. Incluso algunos en la comunidad internacional se confunden. No entienden a quién representamos. Es extraño para ellos ver un gobierno que no representa ningún grupo de poder fáctico. Más que el pueblo mismo. Es extraño para ellos que detrás de este gobierno no haya nadie dando órdenes. En la mayoría de países, incluso, los gobiernos también se deben a alguien. A financistas, a élites económicas, a comandancias partidarias, o con algún grupo con el que tienen que quedar bien. Nosotros no nos debemos a nadie, ni debemos quedar bien con nadie, más que con Dios y con el pueblo salvadoreño.